Hablan de libertad. Para ustedes la libertad es que un pequeño grupo de privilegiados incumpla las normas. Libertad para que los ricos no paguen impuestos. Libertad para cobrar alquileres abusivos. Silencio, por favor. La libertad no es eso, señoría. La libertad es que cuando una persona está enferma pueda tener una sanidad pública decente con profesionales bien pagados. La libertad es que cuando un niño nace en un barrio humilde, tenga una educación pública que le permita tener las mismas oportunidades que el niño que nace... Silencio. ...en un barrio puriente. La libertad, señoría, se menoscaba cuando una familia tenía que dedicar el 70% de su salario a pagar un alquiler. El proyecto político de ustedes y de sus socios de ultraderecha es destruir la libertad, señoría.